Buenos días, son las 7 y 25 de la mañana y mis mamis se van al hospital a ver si le quitan ya la pata chunga a la mamá. Ahora nos vemos. Acabamos de llegar al hospital. Marta está buscando el ticket para el coche y nada, ahora me van a hacer la radiografía y luego la visita con el doctor y tengo que admitir que estoy nerviosa. Buenos días, que yo no os había dicho nada y nada, ya estamos en el hospital. A ver si se le quitan ya la escallura. Le van a hacer una radiografía ahora para ver cómo está todo y son las 8 y cuarto y aquí estamos esperando. ¿Y tienes hambre? Tengo mucha hambre, tengo mucha sed y tengo la boca hasta acá. Adiós, cariño. Bueno, se le acaban de llevar a hacer una radiografía, así que nada, aquí estamos esperando. Ya hemos salido de lo que le hicieran la radiografía y hemos bajado a la cafetería porque hasta las 12.41 no la cogen. No, bueno, pero a ver si nos pueden coger antes. Sí, vamos a entender que nos cojan antes porque el rector nos dijo que nos dieran la hora que nos hubieran e intentarían cogernos antes porque había mucha diferencia entre una prueba y los resultados. Así que nada, hemos venido a desayunar. Mirad, ella un bocadillito, café, Renata Sugawa y la napolitana. Así que nada, vamos a desayunar y en nada, volvemos a estar otra vez. Gracias. 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 Bueno, hemos llegado a casa. Ahora os voy a contar yo porque mi niña se va a trabajar. Yo me voy a trabajar, que al final nos han podido coger antes y demás, entonces no teníamos previsto acabar tan pronto, así que yo despido aquí momentáneamente el blog y en un ratito volver a estar con vosotros, ¿vale? ¡Adiós! Mirad, ya estoy con mi chuchi, que le está entretenido a lo suyo y yo tengo aquí la venda para que la veáis. Aún está hinchado, pero bueno, qué bien, por favor, que me la hagan quitado. Me duele mucho aún, pero me ha dicho que es normal, así que nada, paciencia y ahora os cuento. Bueno, os voy a contar lo que me ha dicho el doctor. Nada, me han puesto la venda, me ha quitado la escallera por fin, estoy súper contenta, de verdad, madre mía, para mí eso era... esto que lo estaba pasando mal, de verdad. Es muy pesado y muy agobiante y más en verano, pero bueno, me la han quitado. Dentro de dos semanas tengo visita para que me hagan radiografía y visita con él para ver cómo va todo. Me han mandado unos ejercicios para empezar a hacer en casa, para empezar a mover el pie. Tengo que estar una semana en reposo, hasta el viernes que viene no puedo empezar a apoyar el pie con ayuda de las muletas, pero bueno, que estoy súper contenta, que todo va bien. Sí que han visto que la tibia está como rasgada, pero bueno, que por eso hay que ir más lento, con más cuidado, pero que bueno, que para que no vaya más. Pero es que estoy súper contenta porque por fin me han quitado las callolas, así que súper bien. Y nada, ahora voy a estar de relax, me voy a poner una película y a esperar a Marta que venga de trabajar, que por suerte plega a las tres, así que para las tres y media o así está en casita y seguiremos con el blog. Bueno, pues os voy a contar un poco. Acabo de salir de trabajar y me he parado del camino que tengo del trabajo hasta casa a comprar algo de comer porque no teníamos nada preparado, no había nada. Es muy tarde, tengo hambre, así que me he parado en el Burger King y ya me lo están preparando y vamos a comer eso. Ya lo tengo, así que me voy a casa porque me estoy muriendo de hambre, o sea, no puedo más. Me voy a casa, vamos a comer y os vamos a contar todo lo que vamos a hacer porque el día de hoy está siendo súper improvisado porque ha sido improvisado el médico porque nos han adelantado la hora. Al adelantar la hora yo he podido ir a trabajar, me he ido a trabajar que no lo teníamos previsto. No había comida para comer, no teníamos nada preparado. Me he parado a comprar esto y así durante todo el día de hoy, así que nada, me voy a casa porque me está esperando mi niña y nada, ya en un ratito nos vemos. Voy a actualizar un poquito el vlog y son las seis de la tarde. Mirad a quién tengo aquí de dormidita. Está merendando y ya tenemos el trípode preparado porque vamos a grabar Tik Toks y directos en Tik Toks. Así que si no nos seguís en Tik Toks, dejo aquí la cuenta, aquí en la carita de Marta, para que vayáis a seguirnos que a tope con esa cuenta. Tiene chocolate aquí. No, al ladito, al otro. ¿Me ha fallado? Ay. Es lo peor, dormir, siesta. Si hay que grabar y hacer cosas. No puedes levantarme. Mucho. Se llama Marta ahora envidia a Juanito al 10. Sí, al mil. Al mil. Venga, a grabar. Nos vemos en un... momento. Bueno, mirad cómo está mi piececito y voy a quitar la venda para enseñaros cómo está. Ya nos vamos a ir a la cama. Bueno, voy a quitar, o sea, voy a parar un momento el vídeo y os lo enseño porque si no me da miedo hacerme daño. Pero bueno, mirad, más o menos. Ahora os lo enseño. Bueno, aquí tenéis el pie, mirad, todo esto y todo esto estaba negro. Sí, mira, está todo esto, todo, todo, todo negro, todo, 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 todo esto hasta aquí, mira. Sí. Y el otro lado, bueno, es que flipar. No tengo tobillo. Y bueno, ahora está blanco, es crema hidratante porque está tan seco. Es que no. Bueno, no está tan seco que madre mía. Pobrecito mi pie. Pobrecito mi pie, la nena. Mis dos enfermeritos. Ya estamos en la camita. Estamos súper cansadas. Son las 11 de la noche. A ver, lo último que habéis visto es que estábamos grabando TikToks y hemos hecho al final un directo. Nos encanta hacer directos en TikTok. Vamos a dejar por aquí la cuenta otra vez para que vayáis a seguirnos. Vamos a ser ya 27.000, ya queda poquito. Muchísimas gracias, de verdad. Y nada, y ya está. Y que nos despedimos porque no podemos más. Sí, os dejamos aquí nuestros Instagrams por si sois nuevos y no nos seguís todavía. Os dejamos el Instagram de Cris, mi Instagram. Y nada, que os esperamos en el siguiente vídeo. Que os quedemos. Adiós. Adiós.